Cuando la Argentina sale después de la crisis del 2002, con los precios internacionales que beneficiaban al país, y teníamos el famoso superávit gemelos, Argentina tuvo la gran posibilidad de ser un país serio otra vez en el mundo, y Néstor Kirchner decidió ir para otro lado. Entonces nosotros tuvimos la oportunidad, lo que pasa es que gastamos las balas. Es decir, cometimos de nuevo errores políticos que nos llevaron a errores económicos. ¿A vos de verdad te parece que la política exterior de Kirchner fue menos efectiva en términos del interés nacional que la de Macri? No, yo lo que digo es que los libros de historia van a hablar de la política en general de la familia Kirchner como lo peor que tuvo Argentina en sus 200 años de historia.